¡Qué bueno que están con nosotros en 1.9 entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han acontecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Biedi, un servidor Edmundo Redesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Te saludo y sé que estás bien. Sí, pero claro que sí. Por poco, por poco venimos con el mismo color rosado. Es verdad. Solo hay que decidir no hacerlo. Mire, señores, hoy es viernes, como ustedes saben, viernes especiales por este encuentro. Nuestra felicitación, como siempre, a la gente que almuerza a esta hora y la que tiene en perspectiva unos minutos hacerlo durante este día de hoy. Como siempre, las últimas noticias y las que se proyectan para este fin de semana. Bueno, mira, Edmundo, yo he querido, a propósito de pasar el tiempo, estamos por Semana Santa, pero evidentemente las terrenas. Bueno, hubo toda la manifestación y como se sabe, esta cadena se demedia, la plataforma con todos sus canales y los periódicos. Todo lo que fue esa proyección y ese extraordinario trabajo que se hizo. Pero estuve observando en el comportamiento de estos días que la gente prácticamente se desparramó en el país, a los lugares turísticos y a los pueblos. Hubo una participación de unos 6 millones de gente en tránsito. que aquí en la República Dominicana temas que son vitales, que son delicados, los dejamos pasar y luego entonces cuando se producen controversias o situaciones fatales es cuando reaccionamos. Las terrenas, que evidentemente yo no he ido, pero hace mucho tiempo que oigo que es un lugar muy aprobado por el turismo internacional, porque es un lugar donde hay playas interesantes, hoteles, posibilidades de diversión extraordinarias. Y es uno de esos lugares exquisitos, aparte de lo que es Punta Cana y de lo que son esos otros proyectos. Pero desde el año anterior, que se hicieron críticas sobre el comportamiento de David Ortiz y su movimiento en las motoras, comenzó a observarse que ahí hay un comportamiento crítico y que puede hacer un daño para el turismo internacional y para el turismo local. En estos dos años, el llamado movimiento urbano y sus cantantes, con la participación de fiestas interesantísimas, de esas fiestas masivas en los centros de diversión, han desparramado todo lo que es la oleada de ese movimiento y de lo que es la juventud que sigue esa tradición, de lo que son sus cantantes, es decir, sus líderes protagónicos. Y la hacen llegar... David, tenemos las imágenes de las terrenas. Y la hacen llegar a esos pueblos hasta un punto que ya no es diversión. Es un peligro. Sí, esa es justamente. Es un peligro lo que se ha vuelto, que ahí con pocas calles no se puede transitar porque la dimensión en lo que es la diversión con la motora, con los 4W, con el ruido extraordinario. Al día de hoy, nuestras autoridades, incluso había días que estaban prohibidas las fiestas, pero nuestra autoridad y nuestra sociedad no presta atención a esos hechos hoy. Sin embargo, en futuros procesos, cuando ahí se den situaciones críticas de muertes, de asesinatos, entonces estaremos reaccionando y estaremos comentando la realidad que acontece por ahí. Y yo creo que así como van pasando el término del caso de la 42, que ahora hay reacción, pero en ese orden, el daño que se le produce, por ejemplo, al ejercicio mismo del turismo por no haber control, que apenas es el alcalde, y en la madrugada, cómo amanecían las orillas de la playa y toda esa fiesta, hasta con un sucio que no hay pocilga de cerdo que se parezca. Entonces, es un mensaje negativo. Creo que al Ministerio de Turismo, creo que las autoridades debemos prever que hay, entonces, Interior y Policía, y todo lo que concierne al gobierno, disponer que para próximos procesos haya un mayor control de orden y una orientación. Ahí incluso se hizo la competencia de una de las empresas nuevas de cerveza, como tuvo dificultad en lo que es el carnaval de La Vega, y ahí se hicieron espectáculos y fue una degradación extraordinaria, y fue el movimiento urbano adueñarse de esa plaza. Y hoy eso no es importante para los políticos y para la gente del gobierno. Lo será cuando se produzcan hechos agravados que entonces reaccionemos. Bueno, es lamentable. Lo que tú expresas, ciertamente tiene que haber orden. Hay en muchos lugares donde las situaciones se están desbordando, y eso es peligroso, es peligroso, porque de ahí devienen secuelas negativas. Entonces, nunca se le puede impedir a las personas que se diviertan, porque eso es parte de la vida, eso es parte fundamental de la vida. Divertirse, alimentarse, descansar, vivir en sociedad, tener pareja, tener hijos, eso es parte de la vida. Y para tener una vida plena, que es lo que se merece cada ser humano, de manera particular cada dominicano. Pero siempre con respecto al orden, nunca permitiendo que las cosas se salgan de control. Porque, reitero, siempre hay malas consecuencias. Miren, recuerda que en el día de ayer, los legisladores del PRM, Fausto Domínguez, Nelson Marmolejos y Francisco Alberto Díaz, presentaron una carta en la cual denunciaban que unos bonos que se supone que tenían que llegar a sus diferentes circuncriciones, la 1, 2 y 3 de la provincia de Santiago, no llegaron. Se evaporaron, hablando claramente, vulgarmente, pero para que todo el mundo entienda, se los robaron. Bueno, pues, la presidenta de Santiago, la señora Rosa Santos, quien es gobernadora de Santiago y presidenta del PRM en Santiago, pidió que los trapitos sucios se laven dentro de la organización. O sea, vamos a robar, vamos a acabar con el país, vamos a hacer cualquier diablura, cualquier vulgaridad, cualquier acto de corrupción, cualquier locura, pero vamos a quedarnos callados. Vamos a quedarnos calladitos. Imagínense en estos tiempos que hay que ganar elecciones y cualquier escándalo le hace daño a la imagen del gobierno. Pero lo primero es, que yo tengo que reiterar, no sé cuántas veces, que el mensaje que hizo que este gobierno ganara fue precisamente el combate a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hasta donde yo sé, ese es un acto de corrupción, es un acto de poca transparencia. Eso aparentemente es un hurto, una sustracción, un robo. ¿Cómo lo digo para que se entiende como quiera hablar? Se entiende. Entonces, ¿cómo que los trapitos se barran? Lo que tiene que dar es el ejemplo, el propio gobierno, ya que se hizo esa carta, y en vez de estar exigiendo, mira lo que dice ella también, mira, gobernadora le resta importancia el tumbe. No es una nada que se roben ahí unos millones de pesos en bonos. No importa. Como tampoco con los 500 millones y pico de pesos que se perdieron en su puerta. No importa. Vamos a ver los trapitos del sol. Alguien se hizo millonario, vamos, pero vamos a ver los trapitos del sol. Mira, hoy denunció, hoy denunció Robinson, en diálogo urgente, que una señora fue, porque le entregaron unos bonos de eso, precisamente, a algunos que pudieron llegar. Se perdió el 90%, pero llegó un 10%. Y le entregaron una doña. Y fue a ejecutar. Y le dijeron, no, usted no puede beneficiarse de estos bonos porque usted cobra en el gobierno. Y ella dijo, yo, yo, no, yo no cobran el gobierno. Ya tú sabes lo que es eso, ¿verdad? Ya eso es que la doña cometió el error, porque le hicieron una promesa, de entregarle su cédula a alguien. Ella debe de saber a quién fue. Se le entregó a alguien, porque supuestamente o le iban a ayudar con unos bonos, o le iban a ayudar con una tarjeta, o le iban a ayudar a tener trabajo. Y finalmente lo que hizo ese león fue que cogió su cédula y ahora está cobrando unos cuartos a nombre de esa doña. Y así le han hecho a miles y miles de perremeístas, los pobres, de la base, que se bajaron a trabajar para que ese gobierno subiera. Y entonces, lo que están es cogiendo su nombre, su cédula, para ellos hacerse millonarios de una manera corrupta. Pero usted es el gobierno más transparente del país. Y como dice la doña, la presidenta del PRM e insignia gobernadora del PRM en Santiago, Rosa Santos, los trapitos vamos a lavarlo dentro. Las inconductas que nadie se entera para que sigan pasando. Porque la única posibilidad que hay de que esta nueva modalidad de sustracción, así está bien, esa nueva modalidad de sustracción, se pueda resolver si sale a la luz pública y recibe la presión y la crítica de los medios de comunicación. Si no, se lo siguen robando. Ojalá que ahora, que se destapó, esta situación, este escándalo, entonces ahora se puede resolver el problema. Y vamos a ver si ahora a la gente que tienen cobrando y no lo saben, entonces su dinero empieza a llegarle y al ladino, corrupto vulgar, que hizo eso, entonces lo agarren, lo sometan a la justicia, lo voten de la institución y caiga preso. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que tiene que pasar. No. Ahora lo que van a tratar es de que, como le dijo la doña, que todo el mundo se quede callado, que no se hable de eso. Ahora van a inventar algo para que los medios de comunicación se pongan a hablar de eso y se olvide de esto. ¿Cómo han hecho con este y otros escándalos? El Edmundo, si alguien tuvo un formidable discurso sobre el ejercicio político, una gente con quien yo no coincido casi nunca, fue Hipólito que cuando estaba en la lucha interna planteó de un gobierno como un modelo de transición. porque nosotros vivimos en la República Dominicana y aquí hay una cultura del ejercicio político. Entonces, el discurso planteado por el gobierno de Luis Abinader termina volviendo así real porque aquí hay una torreza del ejercicio político. Cuando tú dices de esa señora de la cédula, es muy probable que esté pasando algo que yo sé que ocurre. En los pueblos se está produciendo que como una forma de atraer a la gente a la que no se ha podido incluir en los puestos de empleo del partido y sobre todo para gente mayores y otros jóvenes también, incluso sucediendo en los Estados Unidos. Y es que la famosa nominilla que tenía el PLD, ¿tú sabes qué han estado haciendo? Unas listas importantes de gente para asimilarlo y esa gente cuando viene a ver va a terminar inscrito en el PRM. para apropiarle de pensiones. Son cuchumilos los decretos que se han producido de pensiones a gente que nunca ha laborado y llega hasta el grado de gente que con pago de 50 mil, 75 mil y 90 mil incluyendo para temas de pensiones. Entonces, quiero hacerte una observación Edmundo y es en lo relativo de que frente a esta denuncia de esos diputados y presidentes de circuncriciones de Santiago, fíjate que no ha habido una respuesta del gabinete social, ni Peña Guava ni Gloria, la de ese gabinete se han pronunciado y es evidente que la gran noticia para el país lo reitero hoy es que nadie sabía que había unos bonos llamados Semana Santa. Por lo común cuando en las autoridades anteriores se sabía que se programaban ese tipo de bonos sobre todo para Navidad y últimamente para Semana Santa como Abel quitó la cuestión del dinero que se le daba, se ponían de acuerdo y a nivel gubernamental se le daba en público para todo el mundo y los diputados, los legisladores le daban su porción. Pero esta vez nosotros lo que vimos fue que hubo anuncio del COE, nosotros vimos que había todos los mecanismos de seguridad, pero nadie pudo leer ni escuchar que existieran bonos de Semana Santa. Lo que quiere decir que venimos a ver esta distribución particular para la militancia y dirigencia del PRM por estas denuncias que se han establecido. Entonces, con lo de la señora que tú dices que cuando fue a cobrar le dicen que ella está nominada, creo que son de esas listas que dirigentes barriales están pidiendo a la gente para incluirlo en supuestos beneficios que una forma de atraerlo porque son gente incluso hasta de otros partidos que para incrementar los mecanismos de ayuda le ofrecen las famosas pensiones y a uno le cumplen y a otro no, pero mientras tanto ellos tienen todos los datos de eso. Yo no siento que la oposición haya sido muy activa en la verificación, algunos han hecho denuncias, yo recuerdo que Orlando Espinosa, dirigente de San Cristóbal, fue al programa sábado de la Super 7 y nos hizo saber y después han ido apareciendo esos temas y de momento se enfrían, pero es evidente que se está produciendo una realidad, fíjate que quien reacciona es la gobernadora de Santiago que se ve al presidente del partido y le dice guardemos esto por aquí porque evidentemente se hace daño, ¿por qué se ha sabido de esos bonos? por esa queja de esos legisladores y dirigentes gubernamentales, pero no ha aparecido al día de hoy ni siquiera doña Milagros ni nadie que tenga que ver con autoridad y mando importante, Paliza no ha hablado, tampoco va a hablar la Secretaría General porque evidentemente lo que se ha develado es una trama oculta que tenemos sabiendo. Pero doña Milagros me tiene miedo a su tabla. Ella es Vizca. Depende. Ella es Vizca, ella ve chiquitos y ve grandes y los grandes no. ¿Los grandes no lo ve? No, no hay temas que ella no lo ve. Los chiquitos. Y hay que entenderla porque ella está sobreviviendo lo que pasa que en este país no hay nadie que se jubile porque una señora así es para amarla y quererla pero tranquila. Pues mira, tienen que estar ahí. Carmen, te estoy peleando demasiado. te estoy peleando demasiado. Pero es la realidad. Es la realidad. Lo que pasa es que uno sabe que una vez vino un dirigente Felipe González dirigente del PSOE y le llamó la atención a la dirigencia del PRD. Pero vean acá, yo he venido aquí tantas veces y veo a la misma gente. Así es. Mira, estás debajo de un tiempo porque tú metes mucha presión a veces. Tú eres muy fuerte. Y hoy es viernes. Estás metiendo un chingo. Que dicho sea de paso quiero anotarte que hubo un conflicto en la frontera con unos camiones que entraban incluso impidiendo el orden legal. Ah, mira, a ver si aparecen ahí esas imágenes que son interesantes. Mira. me parece que hubo una trifurga entre Etiana y Dominicana. Ah, sería bueno tratar de buscar esas imágenes antes de que se acabe el programa. Mira, el representante del Fondo Monetario Internacional en el hemisferio, el señor Nigel Chak, tú sabes que hubo, él hizo una propuesta interesante, tú sabes que hubo una reunión a principios de semana del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para tratar cuáles temas. El problema de la inflación, la disminución de la actividad económica, el tema de la deuda externa que está impactando a todos los países del mundo, de manera muy particular América Latina, el aumento de la tasa de interés y el impacto que está teniendo el aumento vertiginoso de la tasa de interés donde incluso ha provocado la quiebra de bancos de Estados Unidos y hasta de Suiza. ¿Qué dice el señor Nigel Chak? Que ya la política monetaria a través del incremento de la tasa de interés ya está perdiendo efecto porque la inflación subsiste, pero que además está ya provocando efectos negativos sobre la economía porque además de que la está ralentizando de que se está disminuyendo incluso el Fondo Monetario Internacional revisó su pronóstico de crecimiento para el año y lo bajó de 3.4 a 2.8 la economía mundial y la de América Latina en 1.6 entonces ¿qué pasa? Dice él que hay que buscar ya otros mecanismos y entiende que la oportunidad está a través de políticas fiscales propone él una reforma fiscal progresiva es decir que paguen los más ricos y que además esa reforma fiscal que sea el mecanismo de sacar dinero sea no a través de la banca de la política monetaria sino a través de políticas fiscales incremento de la inflación perdón incremento de los impuestos a los ricos para que se quede con menos dinero y eso también saca dinero del mercado pero que él está consciente de que hay que reestructurar los modelos tributarios porque las grandes empresas los grandes ricos siempre encuentran mecanismos para evadir los impuestos entonces él propone una reforma para aumentar la fiscalidad aumentar los impuestos cobrar más a los ricos pero a través de una nueva estructura que le dé poco espacio o ningún espacio para que puedan seguir evadiendo yo trayendo eso a la República Dominicana a él me parece muy difícil que en este momento y mucho más porque el presidente dominicano es un empresario y porque además de que él aunque él dice y sus partidos se jactan de decir que son socialdemócratas no lo son en realidad son ultra neoliberales no es verdad que va a haber una reforma fiscal ahora lo que sí puede haber a nivel de sincronizar tal y como propone el Fondo Monetario Internacional la política monetaria con la fiscal es lograr que haya un mayor empuje en el crecimiento a través del gasto fiscal a través del gasto de capital que en el primer trimestre se incrementó pero fue de un 18% respecto a lo que está estipulado en el presupuesto cuando debió de ser un 25% porque el trimestre el 25% la cuarta parte se gastaron unos 28 mil millones de pesos un poquito más y debió de gastarse un poquito más de 38 mil millones de pesos al menos 10 millones de pesos más 10 mil millones de pesos más entonces entonces finalizando aún así hubo un déficit fiscal por encima de lo que estaba estipulado lo que quiere decir que el gobierno gastó más en gasto corriente mi propuesta para sincronizar el control de la inflación a través de la política monetaria pero un crecimiento un poco más dinámico a través de un adecuado gasto de capital y disminuir un poquito el gasto corriente mire querido el mundo su posición muy interesante la bajé la hora si si pero tenemos que irnos a la pausa porque ya es el tiempo bueno pues a la pausa que irnos a la pausa